Eh... ¡Hoy se roba! Cada vez me curro menos las intros, eh. ¡Qué vergüenza, por Dios! Estamos ya. ¡Estamos en el juego! Me voy a convertir en Auronplay, que cada vez me voy a currar menos los vídeos. Ya verás. A ver, ¿estamos o no estamos? ¡Compra una herramienta para hackear cajeros! Eso es lo que teníamos que hacer en el capítulo anterior. Bueno, al final del capítulo anterior nos dejaron esa tarea. Vamos al escondite, compramos la herramienta para hackear cajeros y adivina qué. ¡Nos cocinamos unas lentejas! ¡Mentira! ¡Robamos un cajero! A ver, ¿dónde está esto? ¿El ordenador? ¡Pum! Herramienta de cajeros. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Zapatos silenciosos. 50.000 pavos. ¿Pero esto qué es? Tus pasos no se oyen salvo cuando corres. Esto es una regalada, en verdad, eh. Puedes ir de pie robando. En verdad tengo 29.000. ¡Cuidado! Bueno, 30.000. Hay que redondear un poco. Vale, ¿qué tengo que comprar? Caja de herramientas para desmontar coches. ¿Pero esto qué es? Esto será para desmontar el coche en el robo. No sé esto de qué es. Es que te lo juro. Te lo juro que lo que quiero comprar no existe. Lo he comprado y no me he enterado. Tengo que subirme la habilidad de algo. Mira, me voy a subir el espacio de la mochila. ¿Y la otra qué es? ¿Será esta del ordenador? ¿Será Electrónica 2? No, no, no. Yo te lo juro que no veo nada, eh. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ir a un cajero y al igual ya puedo robar el cajero y yo estoy aquí haciendo el tonto. Ya puede ser. Gente, os voy a contar una historia. Hoy ha venido a arreglarme la caldera porque no tenía agua caliente en casa. Esto no es coña, eh. Han venido a arreglarme la caldera y luego me han dicho... Oye, ¿quieres que te purguemos el radiador? Es básicamente girar una cosa y sale aire, pero también sale agua. ¿Qué pasa? Que si te pasas, empieza a salir un chorro de agua descontrolado y ya no hay arreglo. ¿Qué es lo que me ha pasado, vale? Ha empezado a salir una de agua por el pasillo que digo... Ya está, ¿ahora qué hago? La he liado. ¿Ahora qué? ¿Cómo corrijo esto? Entonces, un momento, que busco el cajero. Busco el cajero y os sigo contando la historia. Ah, ya me están llamando. No quiero saber nada. Bueno, entonces me he resbalado. Casi me caigo por las escaleras. Suerte que solo me he caído en el primer escalón. Me he pegado un golpe en la lumbar que aún me duele. Vale, ¿puedo robar esto? Herramienta de hackeo de... Pero que no existe la herramienta esta. Me están pidiendo algo que no existe. Es que no sé qué hacer. Me robó un bolsillo. No, están vacíos. Y de aquí me va a ver la otra persona. Vámonos. Mira, ya que estoy por aquí, al igual me meto en la 101. En verdad, qué pereza. Voy a casa, quiero comprar la herramienta, quiero hackear un cajero. Es lo único que quiero hacer hoy. En el capítulo de ayer, pum, robo un coche. Te robo dos. Hoy, tengo que hackear un cajero. ¿Cómo se hackea? Habrá alguna manera, digo yo. Habrá alguna manera. Podré comprar por aquí, ¿no? La herramienta de los cajeros. A ver, cuando está esto levantado es que hay un paquete. Pero no veo nada, ¿eh? También te digo, el cartero se tiene que meter hasta dentro de casa para dejarme el paquete. Un poquito ladrón, ¿eh? El cartero. A ver. Es que tiene que estar aquí y estoy ciego o algo. Estoy por comprarlo todo. ¿No será esto? Ah. ¿Y ahora por qué sí que me aparece? Antes solo me aparecían hasta los zapatos silenciosos. O eso que yo no sabía bajar hacia abajo. Aquí está. Comprar. Ya está. Ya podemos sacar un cajero. Vámonos. Venga, que salten los billetes. Que vuelen los billetes. Vamos al cajero. Madison Street. Pues lo tenía todo el rato ahí. Pero bueno, os he contado una única historia, ¿no? De cómo me he resbalado y casi me mato. Toda la caída. Mira, me he resbalado rollo dibujos animados. ¿Los dos pies han volado en la misma dirección? Y ya ahí he perdido el control de la vida. He perdido el control de la vida y del universo. Acabo de atropellar a alguien. Acabo de atropellar. Me voy, me voy, me voy, ¿no? Me voy, ¿no? Que viene la policía por ahí. No, esto es una liada. Esto es una liada. Espérate. Espérate que ha atropellado a alguien. Esto no me lo esperaba yo. Creo que ha atropellado al viejo. Persecución, ¿eh? Suerte que tengo el coche tuneadísimo. Mira, mira, mira. Sí, sí. Nino, 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 nino. Mira, mira, mira. Cómo despistó aquí en la curva, ¿eh? Parecía que iba a ir recto, pero no, ¿eh? Nada, la policía sabe a dónde voy, ¿eh? La policía sabe a dónde voy, ¿eh? Pero mira, mira, mira. Píllame, 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 píllame. ¡Pum! No puedes irte. Mierda. Vámonos. ¿Qué pasa si le meto ahora un placaje al coche de la poli? A ver. ¡Hostia! ¡Toma! ¡Tres estrellas! No me... No te creo, no te creo. Atropelló a un poli. Este es el GTA ahora, ¿eh? Y este es el GTA. Hemos cambiado de juego. Mira, mira, mira. Por el bosque, los helicostros... A ver, a ver, a ver. Me voy. Me voy, ¿eh? Me voy. Pues claro que me voy. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Hostia, la que he liado en un momento. Pero es que se ha bajado el poli. Se ha liado dispararme. Volvemos al barrio. Aquí no ha pasado nada, ¿no? Ah, no me buscan ni nada. Me compré el pasamontañas para eso. Si te compras el pasamontañas, por mucho que la líes, luego no tienes que ir arrancando cartelitos con tu cara por el barrio. Eso está bien. La que se ha liado en un momento, ¿eh? ¡Pum, pum, pum, pum! Esa es la traducción de todo lo que ha pasado. A ver, el cajero. ¿Podré robar el cajero en el capítulo de hoy? ¿Es el título del vídeo? ¿Podré robar el cajero? No, el título yo creo que va a ser el día que atropella a un policía, ¿eh? Hostia, es que ha sido muy dramático esto. He atropellado a un viejo y a un policía. A ver, vale. ¿Dónde está el cajero? ¿Cómo se hackea esto? ¿Cómo funciona? Vale, me pone que hay una cámara de seguridad 24 horas. ¿Dónde? Estaría muy bien desconectar esa cámara, ¿eh? Solo primero de todo. Lo primero de todo. Gracias por el aviso, ¿eh? Vale, veníos aquí. ¡Buah! ¡Madre! ¡Ay, que tengo un cronómetro! ¿Qué tengo que hacer? Ayuda. Verde, el número en el lugar correcto. A ver, vale. O sea, hay que ir probando. Hay que ir probando para ver cuál es el número en el lugar correcto, ¿no? Eh... Sí. No me estoy enterando, ¿eh? Ah, creo que ya he entendido. ¡Buah! Pues ya la he cagado. La he cagado. La he cagado. La he cagado. ¿Puedo repetir? ¿Puedo repetir? ¿Puedo repetir? Uno va aquí. Aquí puede ser. Si está en naranja, ¿qué es? Buen número, pero lugar equivocado. Vale, es decir, los números estos sí que deberían estar. El uno está mal. Voy a probar. Dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí voy a poner el seis. ¡Pum! Mira, el seis sí que es. El seis es. El tres aquí está. Vale, ahora cuatro. Vamos a poner aquí. Cuatro, cinco y dos. Y al igual es este ya, ¿eh? Al igual este es el código, ¿eh? Efectivamente. Mira, 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 billetitos. ¿Cuánto me ha dado? De quinientos. ¡Mil quinientos! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Oye, escucha, ¿cómo vas de músculo? Ah, se me ha quitado. No he leído, no he leído, no he leído. Mierda, no he leído. Ahora ya no sé lo que tengo que hacer. ¿Me tiro por un barranco con el coche? ¿Qué hago? Completa la residencia 201 todas las misiones de botín. Al toque. Al toque, mi rey. Yo lo que tú digas. Todo por bajar la deuda. A todo esto, ¿cómo tengo la deuda? 370.000. Bueno. Poquito a poco. Ya me gustaría a mí atropellar al jefe de los Lombardi esos. Ya me gustaría me atropellar al jefe de los Lombardi. Eso sería, vamos, la cremita y me paso el juego. ¿Atropella al jefe? Vale. Cuidado. 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 Que yo con un coche, ya habéis visto en el capítulo de hoy, que soy un peligro. Vale, vamos a Highville. Vamos a Highville. A la zona pija. Hemos llegado a Highville. ¿Dónde está la 201? Ya la veo. ¡Ay, no! No acepté las misiones de botín de la 201. Ahora vengo. Bueno, Joey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué no te pones Joey de nombre? Sklou no se puede buscar bien. A mí me dicen, pon en Joey. Yo sé escribir Joey. Busca Skloun. No sé buscar a Skloun. Cámbiate el nombre. Vaya mierda nombre se ha puesto mi editor, de verdad. A ver. Black Bay, no. ¿Qué tengo que hacer? Renovación de casa, tampoco. Ah, el Rob... No, tampoco. ¿Esto? ¿Es esto? Todas las misiones de botín. Pero se compran aquí, ¿no? No. Aquí en el Rob Tips, ¿o qué? Bueno, yo voy a comprar aquí todo esto. Sí, aquí, información de botín. Nada, yo lo compro todo. Lo compro todo, para saber todo. Quiero tener un gran conocimiento. Ya está. Eh, vámonos. A ver. ¿Dónde puedo aparcar? Ahí me ponen el parking delante. Es que son majos, ¿eh? Son majos. ¿Eso es un cajero? ¿Esto me lo puedo robar? Yo si vengo aquí me puedo... ¿No me puedo robar esto? Vaya. ¿He subido un nivel y no me he enterado? Nivel 18. No, aún no, aún no. Vale. Eh, aquí estoy viendo 43.000 cámaras. Tenemos ya una persona ahí agachada. ¿Les puedo poner una microcámara? Sí. Me voy a dormir. Ahora vengo. Simplemente para saber toda la zona y todas las rutas y todo. Eh, pasar el tiempo. Un día después. ¿Y a qué coñazo dormir 24 horas ahí metido en el coche? Salimos. Ahora sí. Ahora ya me sé las rutas. Ya me lo conozco todo. Hacemos así. Guardamos. Delante de la casa, por si la lío. Tenemos cámaras de seguridad. Eh, se puede entrar. En el dormitorio a través de una rejilla de ventilación. Consola de juegos. Vale. Los botines son el altavoz inteligente del dormitorio. El Alexa. Nos robamos Alexa. Nos robamos el reloj de plata de la Yaya. Eh, nos robamos la consola de juegos del salón. Y ya está. ¿Y por dónde entro? Hay dos detectores de gas. Si me detecta esta alarma, ¿salta la alarma? No. Vale. Porque estoy fuera. Hay dos detectores de gas. ¿Pero qué es un detector de gas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve esta info? ¿De qué me sirve saber de que hay un detector de gas? Y solo puedo entrar por la puerta principal. Es decir, voy a tener que quitar una alarma de aquí, ¿verdad? Me cago en mi puta vida. ¿Qué ha pasado? Que estaba sobrevolando el dron en un área privada, ¿verdad? Que no. O sea, ahora hay que respetar las normas de la vida. Yo creo que me voy a cargar... Yo creo que me voy a cargar esta. Esta cámara. ¿El detector de gas de qué es? Destruye el ciervo dorado. ¿A dónde vas, crack? ¿A dónde vas? Te vas al jardín. Te vas al jardín. ¿Tú crees que yo puedo entrar por aquí así ahora? Mientras tú estás en el jardín, haciendo jardinería. ¿Tú crees? Tú estás ahí sentado. Y ahora, mira, abro la puerta así. ¿Me meto? ¿Tú me ves? ¿No me ves? ¿No me estás viendo? ¿De verdad? ¿De verdad que no me...? Ahí sí que me vio, eh. Ahí sí que me... Yo creo... Sí, sí, sí que me ve. Sí que me ve. Sí que me ha visto. Sí que me ha visto. Ah, sí. It's a prank. It's a prank. Es una broma. Es una broma. ¿No te lo tomes a mal? No es una broma, no. Que me quiero meter aquí y robar. Me quiero meter aquí y robar. Bueno, sí, sí. Mira, mira. No sabes lo que he ido a buscar, eh. Creo que he ido a buscar la pistola o algo. Vale, voy a correr por aquí un momentito. Vale, no está enterado nadie. Perfecto. Mira, una ventana. ¿Puedo entrar por la ventana? ¿O puedo entrar por la ventana? No, sí está ahí el pesado. Cuidado. Creo que medio me ha visto, eh. Me medio me ha visto. Es una cafetera esta. ¿Me la llevo? Está un poco alterado, eh. ¿A dónde vais? 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 ¿No me ves? ¿No me ves? ¿No me ves? Sí me ves. Sí me ves. Sí me ves. El jugo. No me ve. 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 Tranquilito. 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 No me ha visto. Es que cómo me va a ver. Pues no sé qué acaba. Me ha visto alguien ahora, eh. De verdad. Ahora sí que me ha visto alguien. Ahora sí que me ha visto alguien. Mira el ciervo. ¿Esto es lo que tengo que romper? ¡Ah! Hostia, se pone con el bate para darme un batazo en la cabeza. Pero me cortan aquí, la escena. Hay que imaginársela. ¡Qué guapo! Lo mejor al igual es venir de noche, eh. Tiene todo el sentido del mundo. Este matrimonio está todo el día en casa. Vale, déjame pensar. Vale, la persona que está fuera de casa... Es que por la noche no duerme la persona que está fuera de casa. ¿Será un guardia de seguridad lo que está fuera de casa ahora mismo? Voy a dejar pasar el tiempo hasta la noche. Un momentito. Vale, están los dos ahí. Aún no se han ido a dormir, eh. Un momentito. Me voy a quitar esta cámara. Activo visión nocturna. Visión felina. Claro, y ahora lo mejor al igual es esperar, ¿no? Mientras los arbustos no habrá un bug. ¿No tendrán aquí un bujerito para que me meta? ¿No hay un bujero? No, estos arbustos son... Están bien puestos, eh. El jardinero los puso a conciencia. No puedo pasar. Eh, ¿qué hacemos? Vale, puedo entrar por allí. ¿Puedo probar una cosa? Vale, yo puedo subir al coche. Esto lo hice antaño. En el 1. Yo en el 1 llegaba con el coche. Lo ponía así cerquita. Me subía al coche. Y del coche ya saltaba la casa. Eso sí, quiero que se vaya a dormir el pesado este. Me voy a esperar, eh. Lo que hay que hacer es robar el altavoz. Que esto es fácil porque entro por aquí en el dormitorio. Me meto y lo robo mientras duermen. Y no sé qué más. Y poco más. Ya está. Es que estoy por entrar ya, eh. Llámame impaciente. Tanana, tanana, tanana. Tanana, tanana, tanana. Tanana, tanana, tanana. Entro, 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 entro. Entro, entro y me lo llevo, eh. Entro y me lo llevo. Mira, 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 mira. El router, el wifi. Ay, qué tal, qué tal así. Ay, la guitarra. Vámonos. Nanana, nanana, nanana. ¡No! ¡No! Cierra, cierra, cierra la ventana. Cierra la ventana, cierra la ventana. Vale. Uf, qué susto me ha pegado. Digo, ya me la ha liado. Ya me la ha liado el crack. Vale, y la rendija de ventilación, ¿dónde está? Está guapo, eh. Como me he metido para adentro. Está por aquí la rendija. Claro, pero ahora es tontería. Va, que se vayan a dormir y quiero ver la ruta del que viene. Ese es el guardia, ¿no? ¿Se supone? Vale, el guardia. Uf, a las 3 de la noche viene aquí. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Vaya casa de mierda y contratéis a un guardia. ¡Hostia! Se ha dado cuenta que falta el wifi, eh. Se ha dado cuenta de que no se le conecta al wifi. Crack, tranquilo. Respira un poco, anda. Respira un poco. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si va afuera, me meto. Si va afuera, me meto. Si se mete, si sale ahora por la puerta, me meto. Me meto, me meto, me meto, me meto, me meto. No me meto, no me meto. Está buscando, está buscando. Está un poco alterado. Lo noto tenso. Tieso, no. Lo noto tenso. El guardia está ahí quieto. Vale. David, venga, vete a dormir. Es que tiene nombre. Me acabo de dar cuenta. David, pa' la cama. Ah, no. David es el guardia. ¿Y cómo se llama este? Freddy, a dormir ya. ¿Y la señora? Kate, a dormir ya tú también. No, si no se van a ir a dormir. Ahora, ahora, ahora se tiene que ir. Ahora se va a dormir, vale. El guardia no viene hacia acá, ¿no? Vale, el guardia se va a quedar todo el rato por fuera de la casa. Es decir, a la que estén durmiendo me puedo meter agachadito por el dormitorio. Venga, Kate. A la cama que ya es tarde, hombre. A mimir. ¿Qué pasa, cracks? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver qué tenéis en el bolsillito. ¿Qué tenéis en el bolsillito? A ver, cuéntame. ¿Qué hay aquí en el bolsillito? ¡Olé, dinerito! ¿Y tú qué tienes en el bolsillito? A ver, cuéntame. 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 ¿Qué te metes en los bolsillos? ¿Qué cosas hay ahí? Sartén. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tiene una sartén? ¿Por qué tiene una sartén en el bolsillo? ¿Por qué esa señora duerme con una sartén? ¿Qué acaba de pasar? Creo que lo he comentado mucho. ¿Esto qué es de los detectores de gas? Voy a cerrar la puerta por si se levantan a mear, que no digan. Hostia, ha entrado alguien. Vale, detector de gas. Vale, este fuera. Este para afuera. Y el amarillo fuera. Muy bien. Es que no sé qué es el detector de gas. Esto no lo voy a romper ahora ni de coña. La Play 5. Para mi casa. El mando me lo llevo. Este mando también. Vale. ¿El altavoz este me lo llevo? No. O sí, esperad. Voy a ver qué me cabe. Voy a ver qué me cabe. Es que no sé qué más me queda. ¿Cómo entro ahí? Lo primero. Es la cocina, ¿no? Eso. Tiene pinta de ser la cocina. A ver. Esta puerta aquí. ¿A dónde lleva? Hombre, si lleva para afuera mal, ¿eh? Uy, está el guardia ahí. Bueno, la caja fuerte. La voy a abrir desde aquí. A ver los numeritos. ¿Cuáles son? Cuidado. 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 Vale. 67. Está difícil, ¿eh? Cuidado. Cuidado. 40. Y ya lo último, ¿eh? Cuidado. 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 31. Fácil. Ah, facilito. Pero ¿y eso qué es? Está a mí bien. El guardia me va a pillar aquí haciendo el tonto. El guardia me va a pillar. El guardia me va... Me ha medio visto, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Ruritos de dinero y el reloj. Muy bonito el reloj, la verdad. Nos vamos, ¿no? ¿Qué es esto? Panel de seguridad. Voy a desactivar las cámaras. Eh, esta, esta y el verde. Fácil. Ahora vámonos de aquí. Hay una nota. A ver, a ver. Vale. 6-9-9-9-9-9. Vale, hay que ir al código, ¿eh? Quiero saber qué es lo que lleva. 6-9-9-9-9. Tenemos un nuevo código de los envíos. Abre el guardia. ¿A dónde va? Ahora mismo es buen momento para llevarme la cafetera. Me llevo la tostadora. Me llevo la plancha. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Yo creo que vamos bien. Y es que más cosas no me caben. Y sacar una tele ahora mismo de esta casa es muy difícil. Sacarme la tele. Yo creo que lo veo como una misión imposible. El guardia que está chill. ¿Vale? No me ve, ¿no? No me ve. Voy a irme. Al igual intento sacar la tele. Espérate. No, no. Espérate, espérate, espérate. Que me emociono. Espérate que me emociono. Yo creo que puedo. Cuidado. Cuidado. No me puedo llevar la tele. 10 kilitos de tele. Me la llevo. 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 Lo dejo todo abierto. Me da igual todo. Me la llevo. ¡Ale! Pa' mi casa. Pa' mi casa. Hostia, y ahora espérate. Es que tengo el coche. Tengo el coche ahí mal aparcado. ¿Sospechará si me ven dejando la tele que acabo de robar? No sospecha nada. Esto es increíble. Es un edicir. Me meto. Vale. Ah, subo de nivel cuando dejo las cosas, la tele en el maletero del coche. Entiendo. Vale, la tienda. Voy a ir a la tienda. Lo primero. Sin atropellar a nadie. Eso puede ser. Vale. Aquí, a mano derecha. Hay un callejón. Un atajo. Un atajillo. Y vamos directos a la tienda. Vale, quiero probar lo del código, pero antes voy a dejar cosas, porque voy un poco cargado. Vale. Ahí, quietecito. En la tele. La pillo. Hostia, lo de la visión nocturna es un regalazo. Es que la noche es muy oscura en este juego. ¿Qué pasa, hermano de Joe el Loco? Joe el Loco era. Vale. Esto te lo vendo. La máquina de café creo que la puedo vender, porque tengo una en casa. Los mandos no. El reloj sí te lo puedo vender, ¿no? Solo era robar. Me pone que complete todas las misiones de botín. Es que no sé qué misión de botín tengo más. ¿Tendré que romper el ciervo? ¿Tendré que romper el ciervo? Espérate, ¿eh? Espérate que al igual se complica el día. Yo pensé que ya estaba. Yo pensé que ya me podría ir a dormir hoy. A ver, voy a dejar esto, ¿vale? Voy a dejar esto, voy a dejar esto. Y voy a ver qué hay aquí dentro. Vale, el código es 69999. A ver. Las gafas VR. Muchas gracias. Claro, aquí si me pongo a probar códigos. Nadie es tan tonto de poner seis números seguidos. Bueno, cinco. ¿Tú te imaginas que acierto? ¿Puedo estar todo el día ahí probando que no? Pues hay que volver. Entiendo que hay que volver porque no he completado todas las misiones de botín. Pero si he dejado... Oh, mira, puedo volver aquí, ¿eh? Si esto explotó en el otro capítulo. ¿Esto reventó? Ahora de repente está bien. ¿De repente aquí no ha pasado nada? ¿Un cajero? No. Joder, si es que lo sabía. Digo, no puedo girar normal. No puedo girar normal aquí por la carretera. No, tengo que hacer el tonto. Tengo que hacer el tonto. Está la puerta abierta. Está todo abierto, ¿eh? Al igual sospechan algo. Puedo guardar, ¿no? Aunque es una gran ventaja que esté todo abierto. Porque ahora mismo si quiero reventar el ciervo, lo voy a hacer rápido. ¿Sostienes algo inusual? No, sí, ya lo sé. A ver, a ver, a ver. ¿Tú te imaginas que el secreto está en hacer así y en irse corriendo? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, cracks. Venga, va, va, va. Llámate a la policía. Bueno, pues sí, ese era el truco. Ese era el truco. ¿Qué os ha parecido? Y así se rompe el ciervo. Me voy, me voy, me voy. No, sí. Había spawneado en mi izquierda el coche de policía. Aquí me ha acojonado, ¿eh? Aquí digo, se lía. Me ha spawneado en la izquierda. ¿Me llaman? Me llaman. ¿Qué pasa? Veo que estás trabajando con un tipo. Será mejor que no empieces a tener ideas estúpidas como la última vez. Vale. Consigue un poco de gas somnífero y luego te llamaré. Uuuh. Uuuh. Se viene la del gas. Aprende la especialización de nivel 2 y compra gas somnífero. ¿Cómo que aprenda la especialización? Ah, esto. Desbloquea el gas somnífero y el respirador. La gente no llama a la policía cuando se despierta, aunque ten cuidado con los detectores de humo. Para poder dormir a la gente hay que quitar el detector de humo y tal. Oye, pues el próximo capítulo se viene interesante, ¿eh? Con el detector de humo. Ay, con el gas somnífero. ¿Cuánto me vale el gas? Lo primero a ver si lo encuentro. Aquí. Gas. 10.000 pavos. Pero esto ya es para siempre, ¿no? Lo que sí que voy a hacer es una cosa. Vale. El hombre de la 203 se está engañando a su mujer. Y está intentando hacerlo con mi nuera. Hostia. Te necesito para joder en su residencia. Roba todo lo que puedas o lo que sea. Buah. Encima la misión esta tiene lore. Se está engañando a la mujer y se está acostando con la nuera de los Lombardis. Esto es increíble. Vale. Una cosa. ¿Dónde era esto? Para aquí. ¿Puedo mejorar el gas somnífero? ¿O me lo he inventado? Puede que no, ¿eh? Buah. El gas somnífero mejorado. Que estén durmiendo todo el día. Yo lo veo perfecto. Pues nada. Ya sabéis que toca en el siguiente capítulo. Dormir a la gente. Hostia. La de cosas que trae el juego, ¿eh? ¿Cuántos capítulos llevamos y que no se haya repetido ninguna mecánica? Muchísimos, ¿no? Esto está guapo. O sea, cada capítulo hay algo nuevo. Me mola. Me mola el juego. Y nada, gente. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, recomendad este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo a vuestras amigas. Adiós. Easter Egg.